Cambiar el color de un coche al presionar un botón es una idea que hemos visto en incontables películas o videojuegos, pero la tecnología moderna ha crecido a pasos agigantados y hoy es más que una realidad. Durante el CES 2022 BMW presentó al ixflow, un concepto que toma como base su camioneta eléctrica y le añade una tecnología que la firma alemana ha estado desarrollando por varios años. Al presionar un interruptor la camioneta puede cambiar totalmente de color en cuestión de instantes. Para lograr esto, BMW echó mano de una tinta especial llamada e-ink. Esta es la misma que se encuentra en los libros electrónicos, pero BMW la llevó al siguiente nivel y cubrió por completo su camioneta con micro cápsulas de este compuesto. Cada una de las micro cápsulas es aproximadamente del tamaño de un cabello humano y son cargadas con pigmentos blancos en positivo y pigmentos negros en negativo. De este modo, un campo electromagnético causa que en cuestión de instantes la tonalidad de la camioneta cambie dependiendo de la superficie que muestra la micro cápsula. En el ejemplar que mostró BMW se puede notar un cambio entre los colores gris y negro a demanda del usuario. Esta tecnología, según la firma alemana, puede ayudar a ser más visibles en situaciones de poca o nula vista en el camino, así como para enfriar el interior del auto cuando se requiera. Esta tecnología se mantendrá por el momento en una etapa de prueba. BMW no aclaró si tienen pensado equiparla en algún futuro para sus autos, pues están sujetos a regulaciones de seguridad.